Quiero comentarles que este año Café Calet tuvo el honor de representar a las 28.000 familias cafeteras de este departamento en la Feria Internacional del Café. Quiero darles gracias a la Cámara de Comercio y al programa Empréndelo porque nos ha dado pautas para tener motivación, para tener emprendimiento, para poder manejar nuestras finanzas, para poder conseguir clientes y eso es lo que necesitamos nosotros los jóvenes emprendedores del departamento del Huila. Nos pueden ubicar en nuestra página web, es www.cafecalec.co En Facebook nos encuentran como Café Calet y al contacto 320-405-7735.